En la entrada de las rejas se ponen un poco tétricas La verdad que parece más carcelaria Y encima tienen unos alambres de púas Otra cosa que se siente bastante fuerte Por ejemplo acá El olor a pis Bueno, bueno, bueno Hola chines, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo Como les dijimos en el video anterior Vinimos a visitar lo que denominan El Castillo de Gaña o también conocido como el Castillo San Francisco Muy bien, la realidad es que este lugar A pesar de estar actualmente abandonado, por así decir Es un lugar tremendamente emblemático para la ciudad de Rauch Como les comentamos con anterioridad Sobre todo en el video anterior Que si no lo vieron les va a aparecer por acá arriba Se encuentra bastante alejado de lo que sería el casco urbano de Rauch Y mucho más cercano al casquito urbano Con cariño obvio De Gaña Que es el polito en el cual cerramos el video anterior Bueno, el asunto que esta casona, este castillo Que ustedes están viendo en este momento Pertenció a una familia, vamos a decirle importante O que al menos tuvo trascendencia Hace muchísimos años en la República Argentina Pero bueno, para contextualizar y conocer este lugar Un poquito más en profundidad Es necesario siempre saber justamente un poquito de historia Muy bien, si tuviera que hablar de la historia específica del castillo Debería comenzar todo este relato en el año 1918 Pero no es mi estilo Y ustedes saben bien que yo siempre Trato de conectar con quienes estuvieron mucho tiempo antes De que exista una mínima idea de crear un lugar De fundar un lugar Así que bueno, más o menos este caso va a ser algo parecido Dicho esto, podríamos decir que la cosa empieza más o menos así Si nos fuéramos a la genealogía de quienes fueron los ideólogos De crear el castillo San Francisco No podríamos evitar hablar de la familia Díaz Vélez Este doble apellido tal vez a muchos de ustedes les suene Ya sea por algún monumento, alguna calle, algo parecido Pero no se suele hablar mucho de esta familia Si nos fuéramos lo más atrás en el tiempo posible El Díaz Vélez más conocido sería un tal Eustoquio Díaz Vélez El cual nació en Buenos Aires el 2 de Noviembre de 1782 Recordemos más o menos que para esa época la ciudad de Buenos Aires Era la capital del Virreinato del Río de la Plata Les comento esto como para que vean que tan atrás en el tiempo nos fuimos Pero Eustoquio no andaba, solo dado que fue el séptimo hijo de un total de 12 Si, 12 Es un número alto pero para la época no lo era tanto Y algunos de sus hermanos tuvieron alguna que otra trascendencia histórica Como por ejemplo José Miguel Díaz Vélez Quien fuera abogado y político que participó en los años de la independencia Así como también en las guerras civiles argentinas Ya se van a dar cuenta de que lado de la grieta estaban estos muchachos Otro de los hermanos era Francisco José Díaz Vélez Que era un sacerdote franciscano que tenía bastante renombre En esa época al menos Y uno que no corrió con tanta suerte llamado Manuel Díaz Vélez El cual a sus 27 años ya era teniente dentro del regimiento de Granaderos a Caballo Pero Manuel fallecería por las heridas producidas en el famoso combate de San Lorenzo frente a los realistas Bueno pero volvemos a Eustoquio Ya de jovencito nomás se había incorporado al ejército Más específicamente al regimiento de Blandengues de la frontera de Buenos Aires Alto nombre Se dice que realizaba actividades comerciales y que allí empezó a juntar un poquito de guita Aunque por otros lados otras fuentes dicen que la familia ya tenía un buen pasar económico para esos años Durante la primera invasión inglesa en el año 1806 fue voluntario del regimiento de Infantería de Buenos Aires Luego de esta primera invasión inglesa se crea el conocido regimiento de Patricio Y obviamente Don Eustoquio no dudó un segundo en incorporarse allí Lógicamente también peleó al año siguiente en las segundas invasiones inglesas Pero esta vez bajo el mando de un conocido nuestro al menos de todos nosotros Un tal Cornelio Saavedra Claramente a Eustoquio le había copado esto de empezar a pelear, batallar Y para el año 1809 hubo una especie de levantamiento, un intento de derrocar al virrey Liniers Y Don Eustoquio que hizo participó de las fuerzas que defendieron a Liniers Y hasta fue fajado a golpes por las denominadas fuerzas insurgentes Liniers vio todo esto y lo consideró como una especie de acto heroico Y lo ascendieron dos veces con dos meses de diferencia Primero a capitán y luego a teniente coronel graduado Decime cuantas veces en la viata se dieron dos veces en dos meses La verdad que Eustoquio iba bastante rápido También tuvo una participación se podría decir bastante activa en lo que fue la revolución de mayo Poniéndose del lado de los que querían lograr la independencia justamente Y además también haciendo algunos artilugios militares que hicieron que Cisneros Que era el virrey que había reemplazado a Liniers Notara que no tenía el apoyo militar para poder combatir justamente a esas fuerzas A los que él llamaba básicamente conspiradores y nosotros patriotas Y entonces no le quedara otra que ceder a la demanda de un cabildo abierto También tuvo una participación bastante activa en lo que fue la primera y la segunda campaña hacia el Alto Perú En el famoso éxodo jujeño de las tropas comandadas por Manuel Belgrano Díaz Vélez sería quien comandara la retaguardia de dicha retirada También participó en la batalla de las piedras, en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta No paraba Eustoquio Ojo tampoco se la llevaba gratis eh En la batalla de Salta recibió una herida de bala en su muslo izquierdo que lo dejó bastante convalesciente por varios días Belgrano aprovechó la victoria de Salta para nombrarlo Y ahora escuchen bien el título, el nombre completo del cargo Gobernador militar de la intendencia de Salta del Tucumán de las provincias unidas del río de la plata No me entra acá todo eso, tengo que achicarlo así que quede ahí en dos renglones Cargo que ocupó entre el 13 de marzo y el 13 de septiembre de 1813 Y obviamente como estaba en la zona combatió en Vilcapugio y a Yohuma bajo el mando de Manuel Belgrano Muchísimos sabrán que las derrotas en esas dos batallas fueron las que sobre todo alzaron las voces de quienes cuestionaban a Manuel Belgrano como líder del ejército del norte A punto tal que le mandaron un reemplazo que creo yo que es bastante conocido para ustedes Un tal José de San Martín Este pase de mando ocurrió el 30 de enero de 1814 en un lugar en una posta del camino real que se llamaba Posta de Yatasto Después de todas estas peleas, todas estas luchas, Don Eustoquio volvió a Buenos Aires Y el 18 de marzo de 1814 contrajo matrimonio con María del Carmen Guerrero y Ovarrio con la cual tuvo 3 hijos Carmen, Manuela y escuchen el tercer nombre porque les va a copar mucho Eustoquio Se ve que le gustaba su nombre porque si no la verdad no hay motivos para ponerle de nuevo a tu hijo Eustoquio Ok, si bien hay muchísimo más que contar de este Díaz Vélez vamos a ir al punto que tal vez conecta con lo que tiene que ver con el castillo que vamos a ir a ver en unos minutos El 26 de febrero de 1822 pasó a retiro con sueldo completo, dejando así las armas las cuales reemplazó con actividades camperas Se dice también que ya para ese entonces tenían algunos campitos cerca del río Salar Pero además también por si les faltaba un poquito de viento a favor apareció algo que les mencioné en el video pasado La ley de enfiteusis Y acá les dejo un breve resumen de lo que era porque no tengo ganas de enojarme de nuevo Esta ley la propuso y la estableció a un conocido nuestro llamado Bernardino Rivadavia No sé si lo ubican Que por lo que entendí más o menos es algo así Che te doy estas tierras, vos las usas como te pinta y me pagas un canon anual No sé, medio simbólico del 4%, 8% A mi entender suena como una especie de alquiler de hoy en día El pequeño gran problema que tuvo esto como que fue después el resto de la historia argentina Es que 538 familias hicieron propietarias y escuchen bien, de más de 8 millones y medio de hectáreas Si repito de vuelta por si no te quedó muy claro 538 familias dueñas de 8 millones y medio de hectáreas Fundó varias estancias las cuales funcionaron como centros económicos de comercio y también de comunicación La estancia que me interesa mencionarles en este video es la llamada El Carmen Como para que se den una idea también del tamaño ocupaba casi todo lo que actualmente es Rauch y Ayacucho Claramente los Díaz Vélez se convirtieron en grandes estancieros Y como la mayoría de los estancieros de la época estuvieron a favor de la revolución unitaria de la valle La cual les he mencionado ya en varios videos Así como también estuvieron a favor de la matanza de Ranqueles que les mencioné en el video anterior De hecho ellos fueron grandes promotores de que esto suceda Dicho apoyo e ideología unitaria tuvo su represalia cuando llevó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires Un tal Juan Manuel de Rosas El 16 de septiembre de 1840 Rosas que hizo sacó un decreto en el cual confiscaba las tierras de la ciudad De todos sus enemigos unitarios En donde los trataba de salvajes unitarios Y etc. voy a dejarlo ahí porque dice cosas peores Obviamente dentro de esos enemigos estaba Díaz Vélez Hasta también se comenta y se dice que Díaz Vélez llegó a estar preso por Rosas Como también varios otros unitarios Dichas propiedades pudieron recuperarlas así como también la libertad de Don Eustoquio Después de la batalla de caseros la cual significó en sí la derrota de Rosas Obviamente muchísimas de las tierras de Don Eustoquio las fueron heredando sus hijos Como por ejemplo Don Eustoquio hijo Mejor vamos a llamarlo Eustoquito como para poder diferenciarlo Eustoquito la verdad que mantuvo los vínculos sociales y políticos que había forjado su padre Como para darles un poquito de contexto en sí de la época Era como muy amigo de Sarmiento, Adolfo Alsina y todos esos secuaces de esas épocas Y hasta fue miembro importante de la Sociedad Rural Argentina Que los apellidos de esa época no son muy distintos a los miembros de hoy día, les aviso Bueno, siento que les hablé un montón pero que todavía no les conté nada del castillo Bueno, voy a eso, voy a eso Resulta que Eustoquito se casó con su sobrina Posta Se casó con la hija de su hermana Carmen llamada Josefina Cano y Díaz Vélez A lo cual era el apellido que era raro, porque era Josefina Cano y Díaz Vélez de Díaz Vélez Rarísimo todo Y esta extraña, la verdad no sé si bella pareja porque no conseguí ninguna foto de los dos juntos Pero bueno, esta extraña pareja tuvo dos hijos Obviamente Eustoquito no cometió el mismo horror que su padre y no le puso a su hijo Eustoquio No, no, le puso Carlos y al otro le puso Eugenio Y fue este Eugenio que terminó heredando unas tierras que son en las que actualmente se encuentra el castillo Estas tierras eran conocidas como Estancia San Francisco Y de ahí viene el nombre justamente del castillo, Castillo San Francisco Van a aclarar que Eugenio era arquitecto y decidió ser él quien llevara a cabo el diseño de toda la obra Para colmo tomó la postura de hacer una obra de estilo ecléctico Que básicamente quiere decir que no tiene un estilo definido, que agarra algunas cosas de un estilo, otro de otro Y bueno, en esa mezcolanza sale el castillo de Gaña Todo esto le valió, hasta de hecho le sigue valiendo algún tipo de crítica por los que saben del tema, no los que saben de arquitectura Las obras comenzaron en el año 1918 y se utilizaron materiales de primerísima calidad provenientes de Buenos Aires y de Europa La imponente residencia contaba con 77 espacios, salones, 15 baños, 2 cocinas, terrazas, miradores, etc. Y fue finalizada para el año 1930 Y acá se podría decir que arranca lo particular del castillo La historia de esto está entremezclada entre mito y verdad Pero bueno, lo que se cuenta es lo siguiente Eugenio se encontraba en su palacio de Buenos Aires Que como para que se ubiquen, y de hecho existe todavía Es lo que actualmente sería casa cuna al lado Si ven una construcción bastante vieja Bueno, ese lugar Y su hija mayor, María Eugenia, había preparado en el castillo Una presentación tremendamente lujosa Todo culo, como para que sea un espectáculo inolvidable La inauguración del castillo que había construido, que había diseñado y amado tanto por hacer su padre Había un montón de gente presente de la aristocracia argentina de ese momento Y estaban todos ahí esperando a que llegue obviamente el protagonista del lugar El protagonista de ese momento que era Don Eugenio Y todos se preguntaban, che Don Eugenio que pasa, que no viene, no viene, no llega, no llega Y Don Eugenio no llegó Lo que sí les llegó a los presentes que estaban en el castillo Fue un telegrama que les informó que Don Eugenio no iba a llegar nunca Porque había fallecido de un infarto El mito dice que la noticia pegó de manera tan dramática Que todos los anfitriones y también los invitados que estaban a esa inauguración Salieron directamente disparados hacia Buenos Aires Y salieron tan pero tan rápido que las mesas quedaron servidas Y hasta inclusive las decoraciones que hicieron para la inauguración quedaron ahí Pero quedaron ahí por muchísimos años Tanto la esposa de Eugenio como sus hijas jamás volvieron al castillo Y así durante casi 30 años el lugar quedó en el absoluto olvido, abandonado Bah, si nos ponemos a pensar no quedó tan olvidado Porque la verdad que mucha gente se acercó al lugar Pero exclusivamente para saquearlo Para el año 1958 A causa de la reforma agraria impulsada por el gobernador provincial Oscar Allende Se expropia la estancia con el castillo incluido Lejos de generar una solución Lo único que logró la expropiación fue prolongar el vandalismo Y también prolongar obviamente el abandono En el año 1965 durante la gobernación de Anselmo Marini La propiedad fue transferida al consejo provincial del menor La idea era hacer una especie de hogar granja Pero lejos de terminar siendo un lugar alegre como lo sería un hogar granja Termino siendo un reformatorio de menores Y como si todo eso que les conté recién de la muerte de Eugenio No les parece lo suficientemente escalofriante Bueno, acá les va algo más En el año 1974 un interno se ensañó Se empacó con el administrador del lugar llamado Eduardo Burg Y con un arma que nadie sabe de donde caso la consiguió Le pegó 7 balazos Luego de este trágico hecho todos los menores que estaban alojados ahí Bueno, fueron reubicados en diferentes lugares Y el castillo nuevamente quedó abandonado Después de todo este barullo pasaron más de 30 años Como para que alguien tenga nuevas intenciones de hacer algo con el lugar Porque más o menos desde el año 2010 Un grupo de vecinos crearon la comisión de recuperación del castillo San Francisco Que tiene como actividad principal el mantenimiento básico del edificio Como para que no se venga abajo Y la recuperación de su parque De hecho una de las personas que más empeño le pone dentro de esta comisión Por la recuperación es Daniel Burg El hijo del administrador asesinado que les dije recién Para el año 2018 el gobierno provincial firmó con el municipio de Rauch Un comodato por 20 años Y si bien la estancia del castillo le pertenece al gobierno provincial Este arreglo lo que le permite en sí es poder fomentar las visitas y administrarlas a través del municipio Pero obviamente la pandemia imposibilitó poder fomentar esas visitas al lugar Fomentar ese turismo Así como también interrumpió la posibilidad de poder cuidar el lugar De poder mantenerlo con mayor frecuencia Ojalá ambas actividades puedan recuperarse pronto Porque creo yo que un lugar así lo amerita Muy bien, acá les pondría punto final a la historia en sí del castillo Pero antes de ir a verlo les voy a pedir dos favores Lo primero es que le den like al video y si es la primera vez que ven un video Por favor suscríbanse si les gustó Sobre todo esta recopilación de información que bastante me ha costado Segundo, ojalá este lugar nunca llegue al punto no sé De tener que derrumbarlo o cerrarlo porque sea muy peligroso Así que les voy a pedir encarecidamente que si alguno se siente inspirado por este video Por favor cuiden el lugar, no lo pinten, no tiren basura, aprecienlo Que la verdad estos lugares son únicos Bueno ahora sí, basta de sermones, nos vamos para el castillo de Gaña Ojalá les guste Muy bien espero que toda esa reseña histórica como digo siempre les haya servido Como para poder entender mejor que es este lugar Y espero también no haber ofendido a nadie Simplemente es lo que uno encontró, lo que uno investigó Y también un poco de opinión que es personal Nada más no tienen por qué estar de acuerdo Así que bueno estamos un poco apremiados con el tema tiempo No solo tiempo horario sino tiempo climático Está nublado, ha llovido y probablemente siga lloviendo Los caminos para llegar acá si bien están bastante prolijos Cuando llueve tienden a ponerse un poquito complicados Así que bueno vamos a tratar de que no se los largue la lluvia Porque si no nos va a costar volver o nos vamos a quedar encerrados acá por un buen rato Muy bien Pequi, expectativas que tenés con la entrada al castillo Es muy imponente la arquitectura la verdad Y después tengo un poquito de... Les comento por qué el cagazo de la Pequi y o también el mío La realidad es que este lugar al estar abandonado de ser un lugar también tan grande A través de los años fue acumulando un sinfín de historias De las cuales muchísimas son paranormales Y este es el motivo principal por el cual uno viene de día a disfrutar acá Si bien se da muchísimo que por el espacio verde que hay alrededor Que es bastante grande La gente de los días feriados o los fines de semana tiende a venir No solo los turistas sino la misma gente de acá A venir en bicicleta Como pasa siempre con los lugares verdes que les mostramos antes Pero bueno nunca falta el que por ahí llegó solo justo un día Como en el caso nuestro que ahora no hay nadie Y le pasa algo Así que bueno si este video nunca sale a la luz O alguien encuentra esta tarjeta de memoria y quiere editar el video Bueno, subanlo a mi canal Ya no más la entrada a la reja ya se pone como un poco tétrica Porque la verdad que parece más una cosa carcelaria Está bastante, bastante tétrico Y encima tiene unos alambres de pugas como están viendo ahora Yo estimo más que nada que la gente del municipio lo puso Porque supongo que este techo se habrá venido abajo también de tanto que habrán subido por acá Esto fácilmente lo pueden usar de escalera y subirse ahí arriba del primer piso como nada Así que bueno pusieron todos estos alambres como para evitar un poquito eso Como suele pasar con muchísimas construcciones antiguas Los techos se ven los ladrillos Por suerte en este caso todavía no se vinieron abajo Esperemos que aguanten bastante Hay gente que critica por ahí puntualmente la construcción de este lugar Por el hecho de que no tiene una arquitectura específica Pero también eso hace que este lugar sea único y también bastante particular Lo cual no significa que sea feo O sea, tiene detalles bastante bien logrados Que lo hacen bastante prolijo también Salvo lo de las rejas Esto yo no sé si tiene que ver con las remodelaciones que se hicieron después O es tal vez lo que le pintó a Eugenio hacer en ese momento Vamos de vuelta con la bajada de línea de siempre Pero bueno, notarán Qué tan popular es un lugar abandonado En función de la cantidad de pintadas que tiene Como es este caso No solo eso también, sino que noten acá en el hogar Se ve como todo así negro Bueno, alguien se pasó de rosca con el fuego Y de casualidad no prendió fuego nada más Otra cosa que se siente bastante fuerte Por ejemplo acá Vieron que les mencioné que la reja aparecía como una escalera Como es este caso Y que arriba pusieron unos alhambres de púa Bueno, la razón es esta Esta es una de las escaleras que llevaría al primer piso La cual por intervención de gente de acá está usualmente vallado Y no se puede bajar A ver, y la idea de esto no es avivar giles Pero para mí entiendan hasta dónde llega uno Con el hecho de querer Mirá, si a vos te tapearon esto Asumís que tiene que ver con el hecho de que es peligroso arriba No te pones a pensar No, que va a ver arriba Pero bueno, la gente que hace Como acá habían hecho este hueco Como para que siga la escalera Quisieron rompieron la escalera Para que se genere este hueco Y te mandes por ahí No voy a negar que somos increíbles a veces Es muy creativos cuando queremos Es un lugar zarpado Es increíble que sea como para una familia nada más Teniendo en cuenta que tiene 77 habitaciones Tiene más la estructura de lo que sería un hotel Y es muy probable que muchísimos de ustedes Que estén viendo esto Hayan ido a un hotel que no sea ni un cuarto Del tamaño de esto Bueno, acá tiene toda la impresión de que había una escalera, ¿no? Claramente que llevaba este primer piso Bueno, acá se puede ver claramente los dos pisos Con los techos ya de madera Probemos que acá no caiga nada Porque si ya de esta altura es peligroso De allá arriba ni te cuento Acá como siempre hay que ver el negro El ancho de las paredes Ah, el negro siempre estaba pendiente del ancho de las paredes Y sí, para una construcción como esta Más que nada todavía Un ancho bastante interesante Sinceramente no sé Y ustedes capaz me pueden ayudar Si quieren en los comentarios díganme A veces estos huecos que se hacen en las paredes No sé si son exactamente porque era una puerta Y después se tapeó O porque puede ser algún tipo de mueble Claro, entonces el mueble está ahí No estorba tanto en el poco espacio que al parecer tenían acá Pero bueno, si es así Los chabones tenían espacio De toda manera intentaban aprovecharlo al máximo La verdad desconozco que será esta habitación Pero yo, si fuese mi casa, yo haría un buen desayunador O algo acá Levanto tempranito y ven, está bien Machines, no voy a negarles que es muy tentador Intentar subir al primer piso aunque sea O no sé, el segundo ya es una utopía me parece Pero bueno, también está la realidad El hecho de que es peligroso Y tampoco vamos a romper la regla Que tanto intentamos No, acá demostrar que hay que cuidar este tipo de lugares Así que bueno, lo vamos a hacer de una manera cuidada Creo que con el dron vamos a hacer un par de tomas Aunque sea como para ver por las ventanas A ver si se ve algo interesante Que obviamente no vamos a poder ver así Nosotros, cara a cara Muy bien Guachines, en las afueras en cielo que sería el castillo Hay algunos carteles como por ejemplo este Que indica el mirador El cual nos han comentado que se puede llegar a subir Vamos a ver que nos depara eso A ver si tenemos una buena vista de todo este lugar Bien, llegamos al mirador Resulta que el mirador no es más ni menos que un tanque No sé si llegan a ver ahí Al cual le han puesto unas escaleras estilo caracol Y bueno, vamos a ver si podemos llegar hasta arriba Bien, aclaro esta situación por acá Porque hablar en ese momento estaba bastante complicado Para poder subir hasta arriba La verdad que las escaleras no están muy bien que digamos Y teníamos que pensar cada paso que dábamos Combinando todo esto a la tarea de querer grabarles un poquito la situación La verdad que todo se volvió un poco complejo La pregunta es clave, ¿no? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Vos por un puñado de vistas? No, no, claro que no No sé si escucharon lo que dijo la Pequi El próximo video es algo casual que sucedió cuando estábamos volviendo de Egaña Que también es bastante aventurero Así que bueno, los invito a suscribirse y a comentar lo que quieran Obviamente a darle like a este video Pero por sobre todas las cosas también A ver el siguiente que también les va a gustar seguramente Muy bien, terminada esa publicidad les comento que llegamos arriba La verdad que es una travesía bastante linda Pero no creo que sea muy segura Lo que sí les comento que desde allí no se puede ver el castillo Pero bueno, se ve un paisaje bastante lindo, bastante verde Que bueno, la verdad que es bastante agradable como para estar un buen rato Pero lamentablemente tuvimos que emprender la retirada Porque empezaron a caer unas gotas Y como les comenté antes La lluvia nos iba a impedir bastante poder volver Bueno Pequi, tengo una mala noticia para darte La subida es la mitad del viaje Así que ahora vamos a bajar Pero obviamente no se las vamos a mostrar Porque bien saben que las bajadas suelen ser más peligrosas Que las subidas así que bueno Ustedes nos van a ver abajo ya, miren Muy bien Guachines, ya bajamos de la escalera Estarán viendo en este momento algunas imágenes salteadas de nuestra hazaña Bueno, a mí fue para tanto pero sí Les recomiendo, traten de subir por mínimo de 2 Pero no más de eso porque las escaleras están un poquito complicadas Y por favor traigan calzado Siempre una zapatilla deportiva si pueden Porque porceos como tiene la señorita La verdad que no son para este tipo de cosas Guachines, esperamos que este video les haya gustado Como les dije recién no es el último que vamos a hacer en Rauch Hay uno más que queda cortito Que creo que también les va a gustar Que tiene un tinte por ahí más deportivo Pero bueno, si les gustó este video como siempre Por favor no se olviden darle un like Un likeazo tremendo que eso ayuda a que este video se difunda Y que nuevas personas conozcan el canal Y si vos sos una de esas nuevas personas que conocen el canal Por favor suscríbete, activa la campanita Y también están todos los que están viendo este video Invitados a comentar lo que les parezca Lo que les plazca, si vinieron alguna vez a este lugar Si no vinieron, si quieren venir O cualquier tipo de información que a mí se me esté olvidando Bueno, díganmelo en los comentarios Yo lo voy a agregar en la descripción o se los comento directamente a ustedes Guachines, desde el castillo más grande que conocí en mi vida por ahora Porque todavía no fui a Disney No tengo muchas ganas todavía de ir Nos despedimos de acá en Negania Más específicamente como más generalmente en Raus Así que espero que les haya gustado este video Nos vemos en la próxima, chau chau ¡Gracias!